La provincia del Chaco, que nos tocó asumir a nosotros como gestión, venía transitando en ese momento uno de los peores brotes de dengue en la historia de la provincia. Fuimos la punta de lanza a nivel de nación en cuanto a la cantidad de casos. El brote posteriormente se diseminó a casi todas las provincias, tuvieron casos. Y se adelantó un poco en las variables epidemiológicas que tuvimos. Y en ese momento nosotros consideramos que la estrategia para enfrentar este tipo de situaciones tiene que ser una estrategia programada, tiene que ser una estrategia planificada, que tenemos que pasar los momentos difíciles, pero que tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Esto es importante que la provincia y que la población de la provincia del Chaco confíe en los equipos técnicos más allá de las gestiones. Consideraba que no era una herramienta a ser utilizada en pleno brote, por lo cual mantuvimos esa posición, recibimos muchas críticas, nos adjudicaban que no teníamos plan. Bueno, nosotros lo que le queremos decir es que a veces tener un plan significa tener una programación y tener la firmeza hacia donde uno quiere avanzar. Hay un diagrama de departamentos que depende de la incidencia de casos. La incidencia está, la que mejor conoce es la subsecretaria, la doctora Antonieta Caire, porque indudablemente uno tiene que, una de las premisas que tenemos dentro del Ministerio es que uno tiene que tener equipos fuertes, que las individualidades son una anécdota, pero lo que sostiene la gestión son los equipos. Entonces, desde el Ministerio nosotros confiamos fuertemente en nuestro equipo. Todos aquellos departamentos que tengan una incidencia de casos mayor de 4.000 casos cada 100.000 habitantes, en los últimos casi 15 años, son aquellos los departamentos que van a trabajar. Nosotros le decimos que elegimos vacunar a la población adolescente porque desde el punto de vista sanitario es la población que más tenemos que cuidar y que más impacto tuvo desde el punto de vista asistencial. Un poco rompiendo con la idea que uno tiene de la vulnerabilidad de otras edades. Para nosotros, trabajar en la adolescencia es una de las políticas a desarrollar y que fueron los que verdaderamente mostraron el impacto en internación y en casos graves. En estos tres departamentos que tuvieron una gran incidencia en los diferentes brotes de dengue que tuvimos en el Chaco y hoy comenzamos acá en el departamento Libertad, primero de mayo, Itapenaga y luego vamos a ir escalonando hacia los demás departamentos según la disponibilidad de dosis que vayamos teniendo. Lo que nosotros siempre hablamos de la vacunación en rebaño, de que los chicos puedan estar en la misma edad, los chicos que comparten los mismos lugares, por ejemplo, el colegio, el club. Por eso también es importante la edad de vacunación. Nosotros insistimos mucho cuando hacemos vacunación por cortes de edad. De decir, bueno, en esta corte, por ejemplo, son los chicos nacidos desde 2005 a 2009. Entonces, por eso, porque son los que concurren a los mismos lugares, van a los mismos colegios y eso es importante que estén todos vacunados y que puedan aprovechar esta oportunidad que hoy el gobierno les está brindando. Realmente es un grupo etario donde lo tenemos prácticamente escolarizado a la gran mayoría de 15 a 19 años aproximadamente. Es el grupo que estamos vacunando, año 2005 a 2009 es la fecha de nacimiento. Así que ese grupo en esta escuela técnica que tiene sexto año prácticamente está completo. Pero después también tenemos otra, la escuela secundaria y también la escuela secundaria de Cruces Viejos, tres establecimientos educativos. O sea, nosotros estamos pensando de que tenemos que hacer hasta 18 años, 17, 18 en las escuelas y después tener que salir a buscar con nuestro hospital y con nuestro SIC local, municipal, salir a buscar ese 19 años que nos está faltando. Pero bueno, entusiasmado digo y comprometido porque creo que nuestro verano anterior el dengue fue tapa de todos los diarios y realmente nuestros índices y nuestros números fueron muy altos. Tenemos que todo trabajar en la disminución de los criaderos de los mosquitos porque si no tenemos el vector que transmite el dengue podemos tener un enfermo pero no vamos a tener el vector que nos transmita a otro sano y con eso vamos a cortar el ciclo de la enfermedad. Entonces si no tenemos mosquitos nosotros sabemos de que vamos a tener mucho menos casos. Entonces el mosquito se demostró que es intradomiciliario y entonces creemos de que es responsabilidad del municipio, de la comunidad, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud por supuesto, pero de todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que los números de casos disminuyan este próximo verano.